Eres un extraño No puedo llamarte Sé que piensas que te he borrado Tal vez me odies pero yo no puedo No te reemplazaré Dime qué sentir por ti ahora Dime qué sentir por ti ahora Oh, dímelo Me arriesgo o te dejo ir Estoy cansada de soportarlo E intentarlo otra vez Harta de los nuevos comienzos Y también de defenderte Creo que es bueno desahogarse No sé por qué no lo hice antes Sabes que tengo convicciones Y son más grandes que las adicciones Ninguno gana Dime qué sentir por ti ahora Dime qué sentir por ti ahora Oh, dímelo Me arriesgo o te dejo ir Dime qué sentir por ti ahora Dime qué sentir por ti ahora Oh, dímelo Me arriesgo o te dejo ir Me llenes en silencio Me llevas con calma Me llevas con calma De las armas que tienes El silencio es el más fuerte Dime qué sentir por ti ahora Dime qué sentir por ti ahora Oh, dímelo Me arriesgo o te dejo ir Dime qué sentir por ti ahora Dime qué sentir por ti ahora Oh, dímelo Me arriesgo o te dejo ir No tienes que decirme Si aún piensas en mí Sé que estás a tu lado en tu memoria No tienes que decirme Porque yo aún puedo creer en ti No tienes que decirme No tienes que decirme No tienes que decirme No tienes que decirme